En la tradición de Arthur C. Clarke, cita con Rama, y Larry Niven, Mundo Anillo, John Barley nos propone un escenario de enormes dimensiones, Gea, el Titán. En apariencia un satélite natural de Saturno, pero que para la Capitana Chiroco Rocky Jones puede ser un artefacto creado por una inteligencia extraterrestre. Aún antes de que la nave de Jones se ponga en órbita, Gea se apodera de los tripulantes y los aísla en un mundo caleidoscópico de maravillas.